¿Qué tal chicos? Aquí estamos en un videito de información de Free Fire No he subido un video, es cierto, hoy voy a estar subiendo dos videos en el mismo día Uno de gameplay y otro hablando del pase elite que se acaba de filtrar Aún no se sabe si es 100% confirmado, pero ya se filtraron lo que son las imágenes Como actualmente tenemos lo que es el pase elite desértico Donde te están regalando lo que es la mochila del alacrán y todo el tema de que este séptico Supuestamente iba a venir un mapa, pero no es demasiado garena Como siempre nos anda arruinando la vida y la existencia Y no metieron naranjas Bueno, vamos a hablar de las imágenes que se encontraron Pero ahorita tenemos unas cuantas imágenes No es todo, no es todo, solo es una cajita ahí de lo que se va a estar viniendo en este pase Supuestamente porque aún no se ha confirmado si es 100% real o verdadero Pero bueno, tenemos las imágenes y con esto nos va a ser una sobra para estar hypeados Como saben y como les vuelvo a explicar Tenemos el pase elite desértico Después de esto yo hablé en un video o mostré un video donde se estaba filtrando El siguiente pase elite que es el pase elite samurai Que aquí te estoy mostrando una imagen de los dos personajes tanto de hombre como de mujer Y bueno chicos, vamos a hablar ya directamente del pase Vamos a ver otra vez el pase samurai Y después de este le sigue el pase elite Que se acaba de filtrar el nuevo Pero bueno, vamos a hablar ya directamente de esto chicos Déjenme arreglar algo porque me estoy guiando acá con esto, me estoy guiando Chicos, me estoy guiando Vale, 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 ya, ya lo tengo Pero, vamos ya Tenemos lo que es la típica chaqueta que te dan cuando compras pastel y tela normal La que no es tu cuenta, chalequito Bueno, tenemos esto, tenemos lo que es un layout, un cuadrito Que te muestra, digamos el fondo que tienes donde está tu fotografía Tenemos una skin de la N94 Que ya, bueno, si ya hace falta no tanto Pero si hace falta uno Tenemos lo que es un paracaídas Que está muy total, a mi me gusta Tenemos un layout donde aparece tu nombre Y el nivel y el grado donde estás Pero bien, ya ahorita le vamos a comenzar a dar un vistazo a lo que es el traje de la mujer Pero mis chicos, dentro de todo el pase elite que han existido Este es uno de mis favoritos Además del pase elite salvaje que a mi me gusta demasiado Este se gana el top 2 Porque para mi el top 1 lo tiene el traje del pase elite de Hip Hop Además de esto tenemos una skin de la P90 Que si, ya chicos, le hacía falta una skin Y está brutal Además de esto tenemos una skin para la mochila Que es una katana Para mi, yo pensaba que era una skin de la P90 Para mi hubiera gustado que una skin así para la P90 hubiera estado Pero para mi es una mochila Es una katana que va evolucionando Y bueno, eso es lo que hay chicos Lastimosamente una decepción Pero bueno, tenemos esta camisa Que bueno, para mi no mucho me atrae Tenemos un layout Tenemos esta tabla Que va tirando espadas a samurai Que uff, uff chicos Esta hermosa Maribitupenda Maribitupenda chicos También tenemos lo que son Otro cuadrito de foto Tenemos esta Creo que si no estoy mal Es una, no Es una caja de muerte Es una caja de muerte Que tiene una casita tipo japonesa tradicional Que las lamparitas Uff, chicos Para cuando mates a alguien Está brutal Tenemos esta patineta Que bueno Para mi me convenció Mala primera Tenemos este emote Que chicos Hubieran metido un emote Mucho mejor Han metido buenos emotes Bueno Vamos a lo siguiente Tenemos una mochila normal Que casi no llama la atención Pero si Me gusta Me gusta la skin Me gusta la skin Tenemos Esta camisa Que todos desean Que uff Todas las camisas Vayan así En los siguientes pases Que a mi Me gusta demasiado Y tenemos Lo que es La skin De El hombre Aquí podemos mostrártelo Aunque No Está genial Está genial Me gusta Me gusta Me atrae Me atrae Chicos Vamos a verlo Parte por parte Tenemos Lo que es La máscara Tenemos Lo que es La parte del torso Los pantaloncitos Que ahorita Te los muestro Y tenemos Los zapatos Vale Vale Ahora Nos vamos A lo que es Al siguiente Paso Elite Chicos Que se acaba De filtrar Chicos El pase Elite Que se acaba De filtrar Trata No comas ansias No comas ansias Que ya dentro de poco Te voy a estar mostrando Lo que se trata De lo que se trata Este pase Chicos El pase elite Que se viene Es de vaqueros Chicos La temática Es vaquera 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 Aquí podemos ver Imágenes Que Brutal Chicos Estaba navegando Yo ahorita Y es que Encontré Estas imágenes Y me gusta La chaqueta La chaqueta Es la que metieron Para lo que es El pase elite De cazadores De dragones Que a mi me gusta Bueno no tanto En el color Que esta Pero si llama La atencion Chicos Tenemos una skin Creo que no se me hace mal Para la car Traemos una skin Para la car Tenemos un paracaídos Que para mi Esto esta brutal 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 También tenemos Cuadritos de fotos Y todo Todo el tema Así Dinámico Se podría decir No viene a mayor parte Tenemos lo que es El traje de la mujer El traje de la mujer Forma vaquera A mi me gusta Me gusta chicos Esta brutal Como hace poco Ustedes saben Cuando fue lo de la actualización Se estuvieron filtrando imágenes Y dentro de estos Estaban estos dos trajes Tanto el del hombre Como el de la mujer Y muchos pensaban Que El traje de los vampiros Aquí tenemos la skin De la car 98 Que Los trajes de los vampiros Iba a ser el siguiente pase Que le siguiera Al pase samurai Y no es así chicos Aquí tenemos Estas filtraciones También tenemos Lo que es Las dos camisas normales Que te van a estar dando Al iniciar O al comprar El pase elite vaquero Que creo O pase elite del oeste No se como se va a llamar Exactamente Este nuevo pase Tenemos La patineta Que Bueno No se puede ver Lastimosamente Aún no se ha filtrado Bien el video Solo tenemos Imágenes de esto De este pequeño Una vez yo tenga el video Yo te lo voy a estar subiendo Al canal Tenemos lo que es La caja de muerte Que para mi Hermosa chicos Esta caja de muerte Me gusta Y como podemos ver Tenemos el emote De patada Karateca del maestro Seigui De la patada De la tía Chencha Ahí en pleno aire Guajalo Deberíamos una tabla Ahí podemos ver Una tabla En la imagen Tenemos esta mochila De la clásica Que podemos Ponernos Aunque casi la mayoría No la usan En algunos gameplays Voy a comenzar A utilizarla Pero si Me gusta Me gusta Me gusta Tenemos La calaverita Con el trajecito De vaquero Unos dientes De anaconda Creo en la parte superior Pero si Atrae Esta linda Y me gusta Demasiado Tenemos Vauche de oro Tenemos Vauche para crecer Tenemos el traje Del hombre Aquí ya de una vez Y tenemos Y no se que es esto Es una caja de muerte Una caja sorpresa La que tenemos ahí Y arriba del traje Del hombre Tenemos Una mochila No se como Voy a hacer las mochilas Pero que para mi Desde ahorita En la vista Que tengo ahorita De la imagen De la mochila Para mi Esta mochila Va a estar Wow Al mismo nivel De la mochila De la calavera Que te dieron En este pase De los De la revolución Y también De la Mochila De las patas De araña La mochila De la incubadora Del pollito Que te daban Al recargar Chicos Hay un montón De mochilas Hermosísimas 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 Perdón Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Estas imágenes Que se encuentran Espero que de verdad Les haya encantado Si quieres recibir Nueva información Si quieres recibir Información nueva De Free Fire No olvides suscribirte Dejarme tu like Comentar Dejar tu pulgar Hacia arriba Suscribirte a mi canal Que es totalmente gratis No se cobra por eso No olvides como te digo Dejar tu pudresísimo like Que eso me ayuda Y me motiva demasiado A subir nuevos videos Aunque esto lo hago Por hobby Y es una Es algo Que a mi me gusta Traerlos Para que ustedes Informen Chicos Y como les digo Compartan el video Para que más personas Puedan ver Esta información Que se está filtrando Día con día Chicos No subo video Constantemente Porque quiero subir Un buen gameplay Y también quiero subir Información Que esté Muy verídica Porque a veces Solo se filtra Un poquito Y no te quiero traer Solo un pedacito Chicos Porque pedacito Por día A mi no Como que eso No 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 A mi no me No me cuela Así que bueno chicos Espero que tenga Un excelente día Tarde mañana Anochecer O dependiendo De lo que estés Haciendo en el día Espero que tengas Un excelente día Noche o tarde Como te digo Y nos vemos En un próximo video De información O gameplay De Free Fire No solo voy a estar Teniendo Free Fire Ya al canal Voy a estar teniendo Lo que es Resident Evil Lo que es Outlast Que ya voy a comenzar A mostrar mi rostro Ahí para que vean Y se asusten conmigo Y bueno chicos Nos vemos Chao 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 Chao